En tiempos antiguos, en las tierras oscuras de Europa, un nombre resonaba en los susurros de la noche, causando escalofríos incluso en los más valientes. Una figura imponente, cuyos secretos y deseos transformarían la historia y dejarían una huella indeleble. Hola viajeros de la historia, hoy conoceremos a Elizabeth Bathory, más conocida como la Condesa Sangrienta. Sujétense las cabezas, antes de continuar, ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. En las montañas heladas de la Hungría del siglo XVI, en el corazón de una de las familias más influyentes de Europa, nace un niño destinado a ser hablado por generaciones. Elizabeth Bathory. Su linaje noble, que incluye varones y reyes, prometía un futuro brillante. Pero mientras crecía en un entorno de opulencia y educación sofisticada, rumores sobre prácticas oscuras y rituales antiguos rodeaban a su familia, creando un telón de fondo misterioso para su infancia. Un matrimonio estratégico. En el apogeo de su juventud, Elizabeth fue prometida en matrimonio a Ferenc Nadasdi, un valiente guerrero conocido como el Caballero Negro de Hungría. Este no era solo un enlace de amor, sino un poderoso movimiento político que consolidó el poder e influencia de los Bathory y Nadasdi en la región. Juntos, gobernaban con mano firme. Y mientras Ferenc a menudo estaba fuera en campañas militares, Elizabeth administraba las vastas tierras de la familia con determinación. Rumores y susurros. Tras la muerte prematura de Ferenc en 1604, Elizabeth tomó el control total de las propiedades y fortalezas de la familia. Sin embargo, con su creciente poder, comenzaron a surgir rumores inquietantes. Los pasillos del castillo de Xeite, situado en la actual Eslovaquia, resonaban con historias de jóvenes desaparecidas, gritos ahogados en la oscuridad de la noche y sombras misteriosas moviéndose por los corredores. La alta sociedad húngara, empezó a murmurar sobre lo que estaba sucediendo detrás de esas gruesas paredes de piedra. La belleza eterna. El paso del tiempo tiene su impacto en todos, incluso en la nobleza. Había quien susurraba que Elizabeth, obsesionada con la juventud eterna, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conservarla. Las historias, cada vez más alarmantes, afirmaban que la condesa se bañaba en la sangre de jóvenes vírgenes para mantener su piel radiante. Esta idea, por más horrible que pueda parecer, estaba basada en una creencia antigua de que la sangre podía rejuvenecer la piel y prolongar la juventud. Pero ante tales alegaciones, muchos se preguntaban, ¿habría un ápice de verdad en ello o serían solo leyendas alimentadas por el miedo? La investigación empieza. Los rumores se volvieron insoportables y la nobleza y el clero ya no podían hacer la vista gorda ante las acusaciones que ensombrecían el nombre Bathory. Yorgi Tursó, un alto funcionario de la corte húngara, fue designado para investigar los supuestos crímenes de la condesa. En sus visitas al castillo, encontró testimonios impactantes y pruebas perturbadoras que sugerían prácticas nefastas. Cada descubrimiento parecía ser más espeluznante que el anterior, y lo que comenzó como una investigación estándar, pronto se transformó en un descenso a las profundidades de lo macabro. Juicio y castigo. Las acusaciones eran graves, y la situación de Elizabeth se volvió precaria. Muchos de sus sirvientes, presuntos cómplices en sus rituales siniestros, fueron juzgados y condenados a muerte. Pero la nobleza tenía sus propias reglas. Elizabeth, debido a su estatus elevado, fue eximida de un juicio público. Sin embargo, su destino no fue menos sombrío. Confinada dentro de su propio castillo, fue encerrada en un conjunto de habitaciones, con pequeñas aberturas sólo para el paso de comida y agua. Una prisión dorada, quizás, pero una prisión, no obstante. Entre la realidad y la leyenda. La historia de Elizabeth Bathory es sin duda intrigante, pero la verdadera cuestión es, ¿cuán real es? A lo largo de los años, muchos han cuestionado la veracidad de las acusaciones en su contra. Algunos historiadores argumentan que Elizabeth fue víctima de una conspiración política, debido a su vasta riqueza y poder. Otros creen que los relatos de sus crímenes fueron exagerados o incluso inventados por aquellos que deseaban su caída. En una era llena de intrigas, manipulaciones y luchas por el poder, discernir la verdad de la ficción se convierte en una tarea compleja. La Condesa Drácula. La comparación con Vlad, el empalador, conocido como la inspiración para el Drácula de Bram Stoker, no es coincidencia. Ambos pertenecían a la nobleza de Europa Oriental y estaban asociados con actos terribles de violencia. Pero mientras los actos de Vlad están bien documentados, la historia de Elizabeth está envuelta en misterio. Ella ganó el título de Condesa Drácula, más por sus supuestas obsesiones sangrientas que por cualquier conexión directa con el vampirismo. Sin embargo, las historias sobre ella, ya sean verdaderas o exageradas, la han convertido en un icono del horror. Una figura femenina que desafía las convenciones de su tiempo y nuestra comprensión del bien y del mal. El impacto en la cultura popular. De obras literarias a películas de terror, la leyenda de la Condesa Sangrienta se ha infiltrado en la cultura popular de una forma que pocas historias han logrado. Su legado es una amalgama compleja de realidad, mito y representación mediática que continúa fascinando a la gente hasta el día de hoy. Elizabeth Bathory se ha convertido en un personaje de terror tan icónico como cualquier vampiro o bruja de la cultura popular, una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan explorar los rincones más oscuros de la psique humana. Detrás de la leyenda. Al mirar hacia atrás, cientos de años más tarde, enfrentamos el desafío de separar los hechos de la ficción. Muchos de los registros originales relacionados con Elizabeth se han perdido o destruido, dejándonos con fragmentos de una historia que se entremezcla con leyendas y mitos. Sin embargo, es crucial recordar que, detrás de cada leyenda, hay un elemento de verdad. La verdad, ya sea como una villana sanguinaria o como una víctima de su época, es un recordatorio de que la verdad, a menudo, es más extraña y cautivadora que la ficción. Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, es una figura que desafía los límites entre la historia y la leyenda, generando fascinación y horror durante siglos. Su vida, sumida en poder, riqueza y acusaciones de brutalidad, sirve como un estudio sobre las complejidades de la naturaleza humana y los misterios que la rodean. Incluso hoy en día, sigue siendo un enigma cautivador e inquietante que nos hace cuestionar los bordes de la moralidad y la verdad. ¿Y qué opinas de este video? Deja tu comentario. Y hoy, nos quedamos aquí y no olvides dejar tu like. Ayuda mucho al canal. Hasta pronto. Chau. Chau.